World Golf Championships México Championship Este torneo demostrará la grandeza de nuestro país y nos permitirá promover este deporte en México como nunca antes Así, con mucho orgullo les informo que Grupo Salinas y PGA Tour traen a México el mejor golf del mundo, el World Golf Championship México El torneo reúne a los 70 mejores jugadores del golf en el mundo asistirán más de 85 mil espectadores y será vista en 227 países por más de mil millones de personas Este juego, unicamente, muestra los valores de honestidad, integridad, sportsmanship, hard work, commitment cada día, lo verás en los próximos 4 días y lo verás en todos los días y creo que eso inspira a jóvenes y en este evento seguramente lo hará Espero hacer un muy, muy buen papel y estar aquí con todos ustedes El torneo posicionará a México como un destino de clase mundial y reflejará la hospitalidad y las riquezas gastronómicas, turísticas y culturales de nuestro país es singular a México con marcas de prestigio, con marcas reconocidas y que nos permitan llegar, en este caso, a los hogares y desde ahí hacerles ver este gran país que tenemos todos los mexicanos Durante los próximos 6 años, la Ciudad de México será sede de los World Golf Championships México Championship En el Club de Golf Chapultepec es un deporte exigente, apasionante es un deporte que atrapa a personas de todas las edades es un deporte que desde los niños quedan emocionados y comprometidos con su juego, con su práctica yo deseo a la Ciudad de México que lo disfrute además Grupo Salinas presenta la iniciativa First Team México para promover el crecimiento del golf en México desde la niñez Por ello, hemos creado la Fundación First Team México un modelo que nos permite promover el golf, sus valores y construir un cimiento sólido para que sea un deporte público y no de unos cuantos Hasta el próximo 5 de marzo, México estará en los ojos del mundo con el World Golf Championships México Championship Hugo Vela, Proyecto 40